Caminar por calles aledañas a la Plaza San Francisco es encontrar locales coloridos. Algo que tomó fuerza este mes con la llegada de la Navidad. En este negocio, por ejemplo, ubicado a un costado de la plaza, ya se exhiben los trajes para los pases del niño. De aquí hasta el 23 es lo que más se vende. Pero ya a partir de la pasada, digamos ya el próximo año también, porque hay pasadas que duran hasta enero, febrero. En la entrada de su local se observa los trajes de ángeles, pastores, de José y María, los más solicitados en esta época. Los precios oscilan más o menos entre los 25 dólares, los que son ya tallas más grandes. Y para los niños más o menos unos 15 dólares, dependiendo la talla. Además, como esta pareja de padres, muchos buscan los vestidos para sus hijas para ser las princesas de la Navidad. Los vestiditos así sencillitos, 35 dólares. Un poquito más elaborados, 45 dólares. A pocos pasos sobre la calle General Torres está el almacén Blanquita. La venta de trajes es su fuerte. Vendemos los trajes de pastor, de virgen, de los reyes, papá Noel, duendes. Los costos son por la talla. Ponemos una talla de un ángel, talla 1, le cuesta 10, 50. Los precios alcanzan los 22 dólares. Todo depende de la talla, según nos explica Alex Cardoso, quien añade que este mes es clave para reactivar el negocio de su familia. Nosotros ya comenzamos a trabajar desde agosto, ya comenzamos a confesionar los trajes, porque todo esto nosotros mismos hacemos, lo que es los trajes, las coronas, las estrellitas, las alas. Además de la venta, en Cuenca existe un sinnúmero de locales, dedicados al alquiler de trajes, con costos entre los 7 y 30 dólares.